Cuando todavía estamos recuperándonos de la frescura plataformera de Super Mario Bros. Wonder, Nintendo nos invita a degustar otra ración de fontanero bigotudo, pero esta vez, en lugar de saltos y flores con efectos psicotrópicos, nos proponen una aventura con combates por turnos, Super Mario RPG. Lanzado originalmente en 1996 para Super Nintendo bajo el nombre Super Mario RPG Legend of the Seven Stars y desarrollado por Square, sin Enix, fue el primer juego de rol de Mario, y su acogida fue tan buena que derivó en dos sagas diferentes, Paper Mario y Mario & Luigi. Lamentablemente no se lanzó en Europa, así que por estos lares no pudimos catar el juego original en su día. 27 años después, Super Mario RPG para Nintendo Switch nos da la oportunidad de descubrir el origen del Mario más rolero con una versión cargada de mejoras y por primera vez con textos en español. Veamos cuáles son sus novedades y si merece la pena dar el salto. Super Mario RPG es la combinación perfecta entre un Final Fantasy clásico y un juego de Mario. Tiene la exploración, los ítems, las subidas de nivel, las habilidades especiales y los combates por turnos habituales de la saga de Square, y a su vez también tiene el sentido del humor, el derroche de inventiva e incluso un pequeño toque de plataformeo propios de los juegos de Mario. Podéis pensar en cualquier elemento de los Mario clásicos y probablemente esté aquí adaptado al formato RPG, porque además de encontrarnos con muchos rostros conocidos como Toads, Goombas, Joshies o Koopas, también hay tuberías, bloques que debemos golpear para obtener objetos y los champiñones se utilizan para recuperar salud, por citar algunos ejemplos. Por supuesto, también hay muchas localizaciones y personajes que fueron creados ex profeso para Super Mario RPG, lo que le confiere esa sensación de aventura, de viaje, que tanto nos gusta en los juegos de rol. Tan pronto estamos dando un paseo por el reino champiñón, como visitando Villatopo, explorando la torre de Costarugo o conociendo a los curiosos habitantes de Monstroburgo. Pero más allá de las referencias y los elementos adaptados, lo que brilla en el desarrollo de Super Mario RPG es su capacidad constante para sorprender, para presentar algo nuevo. En ese sentido se nota que es un producto de otra época, porque hoy en día los videojuegos se sienten mucho más encorsetados, como si fuesen incapaces de romper sus propias normas. Aquí la exploración y los combates conforman el gameplay, pero cada dos pasos nos topamos con algo que se sale de las mecánicas principales. Un minijuego de componer melodías, un laberinto dentro de un bosque, carreras de joshies, puzles, conducir una vagoneta a toda velocidad... Y eso sin contar la gigantesca cantidad de pequeños detalles que podemos pasar por alto, pues el juego está repleto de ellos. Para que os hagáis una idea, hemos tenido que recurrir a guías de la época para exprimir al máximo Super Mario RPG, y nos ha maravillado la cantidad de secretos que esconde. Ya no se hacen juegos así. Y no creáis que todo eso queda reservado únicamente a la exploración. A la hora de combatir, Super Mario RPG también hace gala de un derroche de originalidad, con jefes que pueden alterar por completo las normas de los combates para obligarnos a repensar nuestras estrategias. El sistema de combate de Super Mario RPG merece una mención aparte, pues Square le dio una vuelta de tuerca muy interesante a las batallas estilo Final Fantasy con la inclusión de las técnicas potenciadas. Al pulsar el botón en el momento exacto, podemos causar más daño o protegernos de los golpes. De esta manera, desaparece esa pasividad por la que se caracterizan los combates por turnos para darle al jugador un papel más activo. Y al mismo tiempo, se consigue que los enfrentamientos no caigan con tanta facilidad en el tedio, pues no basta con seleccionar comandos en un menú. De hecho, podríamos considerar el sistema de combate de Super Mario RPG como un pionero, pues la mecánica de las técnicas potenciadas se ha convertido en la seña de identidad de los Paper Mario y los Mario & Luigi, pero también de muchos otros juegos de rol. Este mismo año se ha lanzado Sea of Stars, que además de ser un RPG fantástico, incorpora las técnicas potenciadas en sus combates. Aquí también queda patente que Super Mario RPG es un juego de otra época, porque incluso aunque se han añadido novedades muy interesantes, como las espectaculares técnicas triples, que sería el equivalente a los ataques límite de un Final Fantasy a grandes rasgos, al final es un juego de rol sin apenas complejidad. Y entendemos que esa era y es, en parte, la idea. En ningún momento se pretendió que Super Mario RPG fuese un juego excesivamente complejo, que nos obligase a pasar horas en los menús eligiendo el equipo de los personajes o planeando estrategias en los combates, pero es inevitable fijarse en otros juegos de la misma saga, entre comillas, y sentir que en ese aspecto se ha quedado un paso atrás. Y hablando de novedades, la más destacable es, sin ninguna duda, el renovado apartado audiovisual. Super Mario RPG es un juego simple y llanamente precioso, de esos que da gusto ver en movimiento, incluso cuando petardea al explorar, algo que, por desgracia, sucede muy habitualmente. Las nuevas escenas de vídeo son una auténtica pasada, dignas de cualquier gran película de animación, pero nosotros nos declaramos fans absolutos del bailecito que realizan todos los personajes cuando suben de nivel. Y la banda sonora sigue siendo magnífica, no en vano la compuso Yoko Shimomura, que no necesita presentación alguna. A nosotros nos han gustado mucho las remezclas de los temas originales, pero si lo preferís, es posible cambiar a la banda sonora del juego de Super Nintendo en cualquier momento. Como decíamos hace un momento, Super Mario RPG es un juego simple en lo que a mecánicas de combate se refiere, y esto también se traduce en un nivel de desafío muy bajo. Si no evitáis constantemente los enfrentamientos, no vais a tener problemas para superar los combates de la historia, ni la necesidad de hacer acopio de experiencia para subir de nivel. E incluso aunque en algún momento estéis en aprietos, tirando de objetos consumibles, vais a ser capaces de superar cualquier obstáculo. Y si por lo que sea el juego os resulta demasiado difícil, es posible cambiar la dificultad en cualquier momento al modo relajado. Ahora bien, otra de las novedades del Super Mario RPG son los enfrentamientos post-juego contra una serie de rivales con un poder muy superior al de cualquier enemigo de la historia. El título original ya incluía un jefe opcional de este estilo, y en la versión de Nintendo Switch se han añadido un puñado de jefazos que aparecen tras terminar la historia, y en los que la dificultad se dispara por las nubes. Además de exigir que tengamos al grupo con el nivel máximo y los mejores objetos equipados, estos enemigos opcionales también requieren que descubramos la estrategia para derrotarlos, pues todos tienen alguna característica que los hace únicos e invencibles a primera vista. Los hemos disfrutado muchísimo, especialmente el último, que es toda una genialidad. Completar la historia de Super Mario RPG os puede llevar unas 15 horas, dependiendo del tiempo que dediquéis a explorar, participar en minijuegos o buscar secretos. En nuestro caso, el marcador indicaba 17 horas cuando llegamos a los créditos, pero el número definitivo se ha quedado en 21 horas tras completar el juego principal y hacer prácticamente todo lo que se puede hacer, incluidos los enfrentamientos del postjuego. Es algo más corto que otros RPG, pero es una duración que invita más a rejugar, especialmente si tenemos en cuenta lo variado y entretenido que es su desarrollo. No cuenta con modo nueva partida plus ni nada que se le asemeje. Esto es muy sencillo, si os gustan los juegos de rol, darle una oportunidad a Super Mario RPG. Incluso aunque no seáis muy fans de Mario y todo lo que tenga que ver con el fontanero, es un juego tan entretenido, tan fresco y tan, en definitiva, divertido que resulta difícil no recomendarlo. Si además tenemos en cuenta que estamos ante un juego pionero para el género RPG, ante un pequeño pedazo de historia que no pudimos disfrutar en su lanzamiento original, motivo de más para darle una oportunidad si os consideráis amantes de los juegos de rol. Como remake quizás se queda algo corto, pues más allá del renovado apartado audiovisual, presenta los cambios justos respecto al original, y como ya hemos visto, esto es una virtud, pero también un defecto. Pero en cualquier caso, poder disfrutar de esta joyita en Nintendo Switch, con mejoras y por primera vez con textos en español, ya es motivo suficiente para marcarse unos bailes.